Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre nuestro proyecto titulado como Frens sobre la evolución de organismos de la comunidad del propio tiempo, con una mirada sobre el acceso a la información, creencias religiosas y a nivel educacional. Investigadores, Daniel González, Greco Concha y a quienes habla, Máximo González. Teorías de la evolución y sus señales. La evolución es un principio central en la biología, basado en distintos propulados científicos, destacando los de Darwin y Wallace, siendo los avances actuales una ratificación y clarificación de esos postulados. A pesar de las abrumantes pruebas y registros, la retencia existente de los sectores donde las creencias primas sobre el desarrollo científico impide el normal desarrollo y enseñanza de ésta, ya que chocan con los principios religiosos, estos según planteado por Cañal en 2009. Objetivo general. Evidencer las creencias de los estudiantes quinto en tamaño básico sobre creencias de voluntad del colegio estudiante. Objetivos específicos. 1. Confeccionar los instrumentos de recolección de datos. 2. Identificar las creencias del estudiante en base al acceso a la información, la visión y nivel educacional. 3. Analizar los datos obtenidos relacionándolos con estudios previos. 4. Crear instrumentos de recolección de datos. 5. Se generan los consentimientos y asentimientos correspondientes con los datos de los investigadores, profesor asesor y científico asesor. 6. Se realizan las preguntas de la investigación relacionadas al tema. Estas preguntas fueron divididas por topos. 1. Creencias religiosas. 2. Nivel educacional. 3. Conocimiento general sobre la teoría. 3. Selección de la muestra. 4. Los participantes corresponden a la gente del quinto tamaño básico del Colegio Nuestro Tiempo del Garroba, donde el tamaño de la muestra es n igual a 14 personas. 4. Aplicación del instrumento. El instrumento fue aplicado a través de Google Forms entre el 13 de agosto y el 3 de septiembre del año 2021. 5. Recolección y análisis de datos. Los datos se obtienen a través de los resultados obtenidos. Se toman los datos de las diversas preguntas, 6 y 7, y se procede a categorizar por requisado. Para las preguntas 6 y 7, categoría 1, origen en base a la ciencia. Categoría 2, origen en base a creencias religiosas. Sobre las creencias y acceso a la información, en los siguientes se indica la percepción de los estudiantes con alguna religión y el acceso a la información. Una de las preguntas que hicimos es, ¿cuál es tu religión?, la cual predomina el 64,3% de la Iglesia Católica. Como podemos ver, otra también de las preguntas que hicimos es, ¿cómo te enteraste de la teoría de Charles Valdeman? Con un 35,7% interno. A la luz de los resultados obtenidos mediante el instrumento de recolección de datos y el posterior análisis de estos observantes, los estudiantes en su mayoría tienen la percepción y la creación del hombre y, por ende, de las demás especies que provienen de la creación divina, lo cual se puede relacionar con las creencias religiosas, generales y la conservación del dogma religioso, principalmente católico. En concordancia a lo planteado por el canal de un y nueve, a pesar de esto, también reconocen que la existencia de procesos evolutivos, como son la generación de las especies y la creación de éstas, aunque no se deja claro que sea por los procesos aceptados como la selección natural. Por lo tanto, en un futuro, estudios que recojan estos datos, se deberán aplicar preguntas extra relacionadas a este tópico, para poder realizar las relaciones. También se puede inferir que los estudiantes prestados tienen un gran acceso a Internet, equivalente al 35% de la población estudiada, aunque se debe considerar la calidad de la información a la que se accede, ya que la encuesta no verifica la veracidad de las fuentes consultadas por los estudiantes. Se debe tener en cuenta que con la baja muestra de N igual a 14 personas, no se puede ser extrapolada el resto de los estudiantes de los cursos, aunque pueda dar indicios a primeros a este tema, que se debe ser abordado durante la educación formal, y las bases se presenten desde la educación básica, también otorgando insumos para una futura investigación con muestra de estudio mayor y de manera comparativa entre distintas comunidades educativas. Conclusiones y proyecciones. A partir de este estudio podemos concluir que 1. Los estudiantes de su mayoría, 50%, creen que el origen del hombre y las especies provienen de una fuerza divina. 2. La mayor parte de los estudiantes posee un gran acceso a la información, aunque no se sabe si es veraz. 3. Se debe ampliar la muestra de estudio, y generar preguntas para andar, recabar y que den mejores proyecciones. 3. Los estudiantes de suerte de estudiantes 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 de estudiantes.